No sabés lo que te extrañaba carnaval, fue de la alegría que me habita el alma, no sabés lo que te extrañaba carnaval, fue de la alegría que me habita el alma, Hay mejor regalo para la ciudad Fue con amor, ya hizo amor, campeonato Y por lugar, la misma voz, otro que vengo Cambie la piel para volver